En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Escenario, rostros. ¿Cómo estás, Leonardo? Un gusto saludarte en esta noche, iniciando también esta gran semana. Una semana con muchas novedades también. Todos sabemos que a nivel nacional ya tenemos a un nuevo presidente que ha tomado prácticamente las riendas desde el día de hoy. Auguramos mucho éxito por el bien de todos, por el bien de nuestra nación. Y también, pues, Catamayo, en los cuarentos, una vez más, queremos enviar nuestro saludo cordial en su fecha de cantonización, en su fecha de aniversario. Bueno, vamos a iniciar ya con nuestro primer programa de esta semana. Y lo hacemos con una invitada muy especial, una dama de Catamayo, que gentilmente ha aceptado también la invitación a nuestro escenario. Así que cordialmente recibimos a Verónica Maldonado. Ella es especialista en cosmetología. Así que de su accionar, de su emprendimiento, de cómo ha ido manejando esto, cuáles son sus sueños y todo eso vamos a conversarlo acá. Le damos la bienvenida a Verónica. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Ramiro. Muchas gracias por su gentil invitación a tan prestigiosa emisora digital como es La Voz del Sur, en este programa tan bonito que han creado, como es Rostros que Dejan Rastros. Les agradezco por considerarme uno de ellos. Y también quiero aprovechar también para felicitar a Catamayo por sus 40 años de catalización y al mismo tiempo enviar un saludo a todas las personas que nos están escuchando por este medio y por, bueno, muchos medios que ahora hay y están al alcance de todos para tanto medios digitales como radioescuchas y bueno, etcétera. Así es, Verónica. Muchas gracias por ese mensaje y pues también por esa esa alegría que nos que nos contagia. Bueno, yo creo que esa es parte de su trabajo, pues contagiar alegría. Pues usted es una persona que trabaja justamente con con hombres y mujeres que buscan una nueva o una mejor imagen. Así que, bueno, primeramente, díganos ustedes de acá de Catamayo, que he crecido acá, sus miles de acá y acá empezó a emprender en Catamayo. Sí, yo soy de aquí de Catamayo. Bueno, nací en Loja, a los seis años me trasladé acá en Catamayo. Mi madre sí es de aquí de Catamayo. A los 19 años migré, volví a los 30 años. Pero la verdad, aquí es donde yo me he radicado ahora y he decidido poner mi emprendimiento y sobre todo en este hermoso cantón como es Catamayo. A mí me encanta su gente, me encanta el clima. Al final he venido de diferentes otros países, o sea, donde he emigrado y la verdad he terminado regresando a mi cantón, a mi ciudad, Catamayo, que la verdad el clima y su gente, para mi parecer, son inigualables. Definitivamente así es, Verónica. Entonces, el nombre de su emprendimiento, Verónica Maldonado, tratamientos faciales y corporales, lo que avanzo a leer. Háblenos de su emprendimiento. Sí, mi emprendimiento nació a raíz de que yo estaba estudiando y, bueno, muchas amigas me decían que acá en Catamayo había SPAS. Entonces me decían, móntatelo aquí en Catamayo, porque ellos sabían que yo estaba estudiando esta carrera tan bonita. Y, bueno, fue una idea que fue madurando, madurando hasta que yo terminé mi carrera y esperé el título. El título me demoró 10 meses en que me lo den y luego, pues, se dio todo muy rápido y al poco tiempo, pues, yo ya me lo monté. La verdad, fue algo así como que cuando las cosas se dan y, como digo, no pensé ponérmelo en otro lado. Me encanta Catamayo. Yo, como les he comentado, a muchas clientas que vienen aquí, o sea, a mí no me gusta el frío, a mí me encanta su clima. Y la gente, ahora tengo muchísimas clientas que son, más que clientas, son amigas. Entonces, sí, mi emprendimiento lo hice el 11 de marzo, se abrió del 2017. Ya tengo más de cuatro años con mi emprendimiento y, la verdad, bastante bien. El primer año, como yo creo que a todos los emprendedores es muy duro, al pasar la cartera de clientes, es durísimo. Pero luego ya todos se suavizan. ¿Quién fue su primer cliente? ¿Recuerda? Mi primer cliente fue mi familia. Mis primeros clientes fueron mi familia. Venían y se hacían y, no sé, creo que pensaban que, como estoy un poquito retirando del centro, creo que pensaban que no vio venir nadie más y empezaban a venir. Y, ¿para qué? O sea, muy bien. Luego ya empezaron a venir ya diferentes personas, puse publicidad en la radio, publicidad por los medios digitales. Y empezaron a venir y luego del boca a boca, como quien dice, un cliente satisfecho te trae 100 y yo más me he manejado del boca a boca. Gracias a Dios y a las personas que han venido aquí. Así es, Verónica. Yo creo que el trabajo que uno hace es la mejor carta de presentación y lo que va atrayendo más clientes. Pero díganos, ¿cómo es esto de la cosmetología? Es decir, usted trabaja con algunos productos y estos deben ser especiales, deben ser finos para cuidar justamente lo que es la piel. Sí, son productos cosmetológicos diseñados especialmente en línea cosmetológica para los profesionales. Son con un pH adecuado para la piel, no comedogénicos, o sea, no generan gránanos y polargénicos. Son hidratantes. En el caso de ácidos, pues nosotros trabajamos a un 30%, un pH 3.5. Bueno, son la verdad un poquito... Bueno, hay que estudiar para saberlos manejar correctamente, pero son unos productos muy buenos, muy eficaces. Entonces, se ve el cambio en la persona y eso es al final lo que el paciente busca, ¿no? El cambio. Ese es su objetivo. Y eso es también como uno como profesional lo que también quiere lograr, porque uno lo hace con el fin también de ver una mejora en la persona. Es un servicio que uno está brindando, no solo, más allá de un trabajo, un servicio. Claro, y el cuidado que usted debe tener a fin de que todo funcione bien, salga bien, porque imagínese que se le haga un daño a lo que tiene que ver la piel y eso implica, pues, su salud también. Así que es un oficio que amerita mucha responsabilidad. Sí, es un oficio muy delicado, por eso constantemente hay que estarse actualizando, preparando, especializando. Yo, la verdad, siempre estoy en cursos, siempre estoy estudiando, tratando de mejorar día a día, pues, considero que eso se trata, de ir mejorando. Porque día a día, pues, existen mejores tratamientos, mejores máquinas para realizarlos. Entonces, si poner, como digo, no los cinco sentidos, sino los seis sentidos. O sea, esto es piel, hay que cuidar, y sobre todo piel del rostro. Que una persona, o sea, tenga la confianza de que maneje su rostro es algo de que uno tiene que estar agradecido y tiene que cuidarlo. Como digo, más allá de un trabajo, es un servicio. Leonardo, tienes una interrogante, algo que acotar en este momento, algún mensaje. ¿Cómo están los amigos? Mientras yo hago una pequeña arreglo acá en mi sistema. Bien, muchas gracias, Ramiro. Amigos oyentes, muchas gracias a la gente que se está uniendo a la transmisión. Muchas gracias, de verdad. Bueno, nos comentaba Verónica sobre el trabajo que viene realizando en este caso. Y es importante siempre dar a conocer a la gente de nuestra profesión. En este caso, usted, pues, siempre está para brindar lo requerido por el cliente. ¿Ha habido alguna vez, tal vez, por ahí, de repente, que ha llegado un cliente a solicitarle algún tipo de trabajo? En especial para algún certamen, para ese tipo de eventos que requieren también estar siempre, pues, al tanto con la belleza. Sí, he tenido muchas clientes que, chicas, que antes de, digamos, selecciones a reinado, vienen, se hacen depilaciones, se hacen limpiezas faciales. Hay muchísimos casos, muchos casos de las chicas, muchas de ellas son muy buenas amigas. Otras las tengo, siempre vienen a realizarse porque son personas que se cuidan, les gusta cuidarse. Entonces, vienen, incluso antes de ya haber participado, ya eran clientas, otras vienen justamente, como dice usted, por el certamen de belleza para prepararse, para estar lista con depilación en sus piernas, hacerse la limpieza en el rostro para estar muy bonito el rostro al día de la presentación y así, pues, sí, es muy común, la verdad, Leonardo. Bueno, seguimos entonces acá con Verónica, contándonos parte de su trabajo, de lo que es esto del servicio para el tema de la belleza, de la cosmetología. Pero a uno nos ha dicho, Verónica, si este servicio también va para los caballeros, es para todo mundo o solo para las damas. Sí, no es para todo el mundo, la verdad, como yo entre bromas, es decir, porque es una pregunta muy común, la verdad, cuando vienen acá me dicen, ¿y usted sí hace limpiezas faciales a chicos? Entonces yo les digo, bueno, los chicos también tienen piel en el rostro, entonces también necesitan una limpieza facial, a veces se estandariza de que solo las chicas tienen que cuidarse y no es así. Sobre todo, verá, es importante porque ya muchas personas no ven, por ejemplo, una limpieza facial, no la ven solo en tema estético, sino lo ven como salud, una presentación ante la gente de ver su piel saludable. Y si usted, por ejemplo, cuida su piel, su piel está hidratada, está protegida contra bacterias, contra hongos, contra resequedad, entonces hay que ver más allá lo que es el cuidado de la piel. Algunas personas no lo entienden, lo ven a la estética solamente como algo de vanidad, y no es así. Yo no lo veo desde ese punto de vista. Sería como parte del amor mismo que uno se tiene, ¿no? Porque unos, como dice la Biblia, uno es templo del Espíritu Santo, entonces hay que cuidar ese templo. Y esto también implica en cuidar nuestra piel. Así es, Verónica. Vamos a seguir hablando de esto, pero vamos también a saludar a nuestros queridos auspiciantes, que son parte importantísima de este programa. Así que regresamos en un momento. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, le ofrecemos el forrado de botones, seriedad y garantía en nuestro trabajo, porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992-6878-21. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpa, Mayalamó. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Balares. Laboratorio clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995 64 94 88 al 2677 906 al 2676 983. Contamos con las bebidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo. Si se invadiaba con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctor María Tania López y Francisco Salazar Bernúrez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética dental. Diagnóstico con cámara y la hora. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de braques. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Lujo Azucre 0435. Entre Inbabura y Quito. Catamayo. Ovaro entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono 2678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transporte de Sixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad. Y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transporte La Vega. Llámanos 2677-515-0990-03-3753. Atención, las 24 horas. Dirección, 24 de Mayo y un pequeño espejo esquina. Contacta por nuestras redes sociales, Whatsapp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transporte de Sixto La Vega. Estamos de regreso. Muchas gracias amigos y amigas. Seguimos acá en el programa compartiendo de este bonito diálogo que mantenemos con Verónica Maldonado en esta ocasión. Así que muchas gracias a la gente que también sigue compartiendo. Ha habido algunos inconvenientes con la parte técnica y bueno, estamos tratando de ir resolviendo también en el transcurso. Así que bueno, mil disculpas. Algunas personas por acá también ya nos están escribiendo. Dice, a ver vamos, se me movió por acá. Dice, buenas tardes, un saludo para todos en su programa. En especial para Berito, excelente profesional y persona, Karina Cuadrado. Nos escribe por acá, Karina. Ahora, de igual manera también vía WhatsApp nos dice, por favor, si nos puede ayudar con la dirección. La señorita que está en la entrevista. Ya, va un poco más adelante. De seguro que nos va a dar la dirección para que también puedan acudir las personas que desean. Y por supuesto, compañero Ramiro, seguimos. Bueno, entonces ahí están las impresiones de las personas que ya conocen a Verónica, que conocen su trabajo y también quienes están deseando conocer, llegar a visitar la Verónica. Así que luego daremos también el contacto para que lo puedan hacer. De eso se trata, estos espacios, a fin de que podamos primeramente conocer lo que está haciendo nuestra gente, el trabajo, que ciertamente no es fácil en la mayoría de los casos. Sin embargo, estamos viendo la perseverancia, el deseo, la pasión que nuestros catamayenses están, estamos poniendo a lo que realmente queremos y lo ofrecemos como servicio a los demás. Verónica, así que vamos a seguir hablando en esta segunda parte de esta bonita actividad que se está desarrollando aquí en Catamayo, el cuidado de la piel. Sin embargo, cuando alguien va a su lugar, a su sitio, usted tiene que les pregunta a lo mejor si tienen algún problema con alguna patología quizá. O sea, ¿hay que llevar algún examen, algún previo análisis para hacerse este tipo de tratamientos o cómo se manejan? Sí, verá, se realiza un análisis clínico que es llevar, bueno, se le pregunta a la persona, por ejemplo, medicamentos, un ejemplo que le pongo en la tecnología láser que yo tengo. Entonces yo le pregunto, disculpe, está tomando fotos sensibilizantes, porque si está tomando fotos sensibilizantes no puede realizarse porque vamos a provocar una quemadura. Igual vamos a preguntarle qué otras pastillas se está tomando o si se ha realizado un tratamiento anterior o si está con cremas despigmentantes en la zona. En el caso, por ejemplo, de la tecnología láser, en una depilación considera lo mismo porque igualmente podemos provocar una quemadura. En el caso de un tratamiento agnés y ya está con un dermatólogo que le está llevando de la mano alguna pastilla que tenga tetrinoína, por ejemplo. Entonces son cosas que hay que preguntar para evitar al mayor porcentaje y tener el menos riesgo de equivocación, porque como hablábamos antes es piel y si por A o B o digamos algo no lo no lo tomamos en cuenta, podemos llevar a una quemadura, a una alergia. Entonces se trata de evitar. No siempre puede ser posible porque digamos hay personas que ni siquiera ellos mismos saben el activo que están tomando. Entonces tampoco nos lo pueden decir tan certeramente, pero bueno, se trata, se evita y en esto se hace en la amnesis que se llama, en el análisis clínico que se lleva del cliente. Es un cuestionario que se le realiza para evitar cualquier problema. Le pongo un ejemplo, algo tan simple que parece como un drenaje linfático. Si la persona está atravesando un cuadro febril, nosotros podemos esparcir ese cuadro febril a diferentes estados de su cuerpo. Entonces sí hay que tener cuidado, hay que hacer preguntas para evitar justamente causar daño. En vez de hacer un bien, vamos a hacer un daño y eso sí que se evita, digamos, si no podemos evitarlo al 100%, por lo menos al 90%. Muy bien, Verónica. ¿En qué áreas ayuda eficazmente este tipo de tratamientos? Seguramente en el tema del acné. ¿Qué otros problemas ayuda a mejorar este tratamiento? Los tratamientos que realizo. Sí, verá, digamos, hay muchos tratamientos que ya son en tema, ya hablamos de salud. Por ejemplo, un ejemplo y de paso aprovecho para agradecer al doctor Henry Aguirre de la clínica Avendaño, al doctor Gustavo Samaniego de la clínica San José, al doctor Jimmy Mejía. Los tres son cirujanos plásticos, son excelentes cirujanos y tienen la confianza de derivarme a sus pacientes aquí a mi centro en Catamayo, porque a lo mejor son de aquí de Catamayo y pues después de una operación es molestoso estarse desplazando a Loja. Entonces ellos tienen la confianza de enviarme aquí, entonces uno se les ayuda de esa manera, que mejor evitando la fibrosis a las personas y para que vean un bonito resultado después de su cirugía. Porque ya que han gastado tanto dinero y tanto esfuerzo también, pues vean un buen resultado. Y la verdad eso, que cirujanos tan excelentes como son ellos, tengan la confianza en mi persona, pues la verdad a uno le da la sensación de que algo está haciendo bien. Por supuesto. Entonces eso más que nada es algo, algo muy, muy, muy bonito. ¿Desde qué edad pueden hacerse este tipo de tratamientos o no tiene límite? ¿Cómo es? Sí, generalmente es desde los 15 años, una limpieza facial, un trizado de pestañas permanente, pero hay tratamientos, por ejemplo, que ya son según las edades ya un poco más avanzadas, por ejemplo, una radiofrecuencia a partir de los 20, antiarrugas a partir de los 30, porque no le vamos a poner a una piel joven de unos 20 años, de unos 17, algo antiarrugas, porque estaríamos dañando esa piel, la estaríamos haciendo una piel, digámoslo así vulgarmente, una piel vaga, que no empieza a trabajar por sí sola, si no se acostumbra a este tipo de tratamientos. Y nosotros tenemos que ser profesionales y tener ética ante todo, no por decir voy a perder a ese cliente, digamos, le voy a hacer algún tratamiento que no amerite esa persona. Entonces, ante todo, tenemos que hablar claramente con el cliente. El cliente, al final, va a entender, va a entender que no es porque uno no le quiera realizar, sino más bien porque le está protegiendo y lo está cuidando. Verónica, su lugar de emprendimiento está con miras a seguir creciendo. Usted no quiere dar un paso hacia atrás, sino seguir avanzando. ¿Y qué proyectos tiene a futuro? La verdad son muchos proyectos que tengo. Por ejemplo, ahora estamos con el naturópata Leonel Baca. Él nos va a venir a ayudar en lo que son tratamientos de naturopatía. Él es titulado. Él va a brindar los tratamientos de lo que es reflexología, dolores de espalda, cuando tienen problemas de lumbalgia, esclerosis, diferentes problemas de columna. Para dejar la columna sumamente bien, la verdad es excelente. Como digo, es titulado. Es una persona que viene muchos años trabajando en lo que es salud. Y vamos a tener el honor y el gusto de tenerlo trabajando ya con nosotros aquí en el centro. Voy a publicar su publicidad desde mañana mismo para que la gente empiece a ver y empiece a familiarizarse con los tratamientos que brinda el naturópata Leonel Baca. Bueno, pues ahí tiene Leonardo una gran oportunidad para que pueda también hacerse alguna corrección que de pronto por ahí necesite, Leonardo. Muy bien, muy bien, Ramiro. Bueno, esperemos de que esto sea lo más pronto porque también es importante, ¿no?, de que así como la gente va conociendo estas informaciones, que también, pues, sea lo más pronto porque muchas personas dirán cuándo será, cuándo empezará, y mencionar también la sección de naturopatía. Y, pues, bueno, ojalá sea lo más pronto, Verónica. Sí, permítame acotar algo más también. También en lo que estamos en mira de crecimiento, también vamos a brindar servicio en lo que es Vilcabamba, en lo que es Pariamanga. Vamos a brindar ciertos servicios allá. Y también estamos en alianza con Smile Dine, clínica de especialidades de aquí de Catamayo. También tienen excelentes profesionales. Son ocho profesionales muy buenos, cirujano maxilofacial. Bueno, muchos profesionales excelentes que, la verdad, no le piden favor a nadie. Muchos vienen de Cuenca, otros son de aquí mismo. Y, la verdad, como digo yo, no tiene caso ir a otro lado si los tenemos aquí mismo. De paso, apoyamos el emprendimiento de aquí de Catamayo, que, como repito, no le pide favor a nadie. Hermosísimo. Estamos completamente de acuerdo que así sea, que Catamayo siga adelante con su gente, sobre todo. Verónica, casi ya en la parte final, si durante estos años que son cortos los que llevan el emprendimiento, pero usted le ha puesto todo el corazón, ¿no faltan los momentos oscuros o grises? ¿Alguna situación que le puso como que a pensar, o quizá a dudar en que si está en lo correcto, o tal vez cambiar de profesión algún mal momento en este camino? Sí, la verdad, creo que en toda profesión hay muchos malos momentos que nos ocurren, pero yo creo que lo importante es seguir adelante. Yo creo que, como dicen normalmente, o sea, si es que no has fracasado lo suficiente es porque no lo has intentado lo suficiente. Y aquí se trata de caer, levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante. Así somos los emprendedores, porque si nos rendimos, pues estamos acabados. Aquí nosotros somos diseñadores, fotógrafos, somos todo. El emprendedor es así. Entonces, si hay esos momentos, yo creo que todo el mundo lo tiene, creo que sería, yo me atrevería a decir que sería mentira, que nadie haya pasado por eso, pero siempre es salir adelante, hacer mejores cosas, y sobre todo porque, bueno, en mi caso al menos son más, muchísimos más las cosas bonitas que me han pasado que las cosas malas. Entonces, si yo me pongo una balanza, al final, como repito, pesan más las cosas bonitas y yo sigo adelante con el apoyo de mi clientela, porque al final sin la clientela no somos nada. Aquí el que mantiene un emprendimiento, el que mantiene un negocio, son las clientelas. La clientela y ellos les debemos todo. Y como le dije al principio, o sea, mucha gente de aquí, ya más que clientes, yo los considero amigos. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues que así sea, ¿no? Que esa amistad siga creciendo, Leonardo. Así es, bien, mi estimada Verónica, el tiempo también se nos está transcurriendo rápidamente y queremos que usted también nos invite a la ciudadanía. Habrán algunos amigos, amigas que no conocen su spa y dónde queda ubicado. A ver si, por favor, nos regala la dirección, algún numerito de contacto, para que la gente de una u otra manera también pueda comunicarse, ¿no? Sí, claro. La dirección es en la calle 8 de diciembre, entre Alicia de Boneo y Atahualpa. De referencia es la zona de las discotecas, Latin Brother, a 40 metros de la discoteca. Y, bueno, les invito y de paso les doy a conocer el nuevo tratamiento que tengo, que es el camuflaje de estrías, que sirve, es tatuar la estría del tono de la piel circundante, que queda muy bonito a efecto óptico, pues no se aprecia la estría. Entonces es un efecto óptico, llamémoslo así, pero es muy eficaz. Y les invito a que conozcan este tratamiento tan bonito que tengo y el tratamiento láser también que elimina el vello y da un efecto, la verdad, el resultado es maravilloso. El número de teléfono, perdón, me olvidé, el número de teléfono es el 099-3111-394. En estos tiempos que estamos todavía con el quedarnos todavía en casa, no podemos movilizarnos abiertamente como antes, ¿usted está haciendo trabajos que se, vía online también o a domicilio, está manejando esta parte también? Sí, online, bueno, las consultas sí me las hacen por WhatsApp, les pido que me envíen una fotito, sí, pero a domicilio no lo suelo hacer, pero a Vilcabamba y a Cariamanda, como lo repito, sí, sí, me voy a desplazar, pero aquí en Catamayo a domicilio no me, no me suelo desplazar, pero la verdad no he tenido problema, a menos que, en una ocasión me tocó por una pacientita operada, que la verdad se le hacía muy difícil venir al centro, me lo recomendó la secretaria del cirujano que por favor vaya, como repito, estoy agradecidísima con ellos, cómo decirles que no, y si se me presentara algo así que tuviera que ir a domicilio, porque la cliente está operada y no puede, pues con gusto, porque tampoco uno puede cerrarse tanto, ¿no? Y cerrarse tanto en lo que es poder ofrecer el servicio. Perfecto, Verónica, entonces hay limitación para que hagan oportunamente la reservación, debido a que son, usted tiene pues ya una agenda, ¿no? y tiene que ir pues haciendo las reservaciones, así que pues ahí estuvo el contacto. Sí, trabajo con citas. Con citas previas. Sí. Bueno, nada más, Leonardo, no sé si tienes algo más al final. Yo creo que es muy importante, y ahora que estamos viviendo esta fecha tan especial de cantorización, también de nuestra ciudad, un mensaje para la ciudadanía, mi estimada Verónica, ¿qué decirles a las mujeres también emprendedoras de nuestra ciudad, de la provincia, del país, ¿qué deben hacer o qué debemos hacer los humanos en esta parte para seguir creciendo cada día? No solo en la parte material, sino también en la parte espiritual. Sí, bueno, las mujeres, bueno, y a todas las personas que quieran emprender, yo en primer lugar les diría que se capaciten en lo que van a emprender, porque una persona pues si tiene conocimiento de paz no se va a poner a hacer ladrillos, ¿no? Entonces que se capaciten o si tienen un don que es natural o lo hayan adquirido a lo largo de su vida, entonces pongan el emprendimiento a base de eso. Y espiritualmente, pues sí, bueno, yo creo que la pandemia en sí nos ha dejado mucho de esto, de espiritualidad, de ayudar al prójimo, de ser más conscientes con el medio ambiente, de saber que hoy estamos aquí, mañana no sabemos tantas personas que hemos perdido en esta pandemia tan terrible que nos está azotando. Y nada, pues también les quiero decir que, que bueno, que todo pasa al final, como dicen, no hay mal que dure cien años y, y para adelante todo conmigo sacudirse y adelante. Muy bien, muchas gracias Berito con sus palabras. Sabemos que muchas de las mujeres que tienen a un pequeño por ahí inconveniente con los emprendimientos, capaz que no se deciden a poder emprender, pero escuchándola a usted se van a motivar de seguro y van a comenzar también a ejercer esas habilidades que usted mismo lo manifestaba, porque todo ser humano tenemos nuestras habilidades de una u otra manera, pero que a veces por ese sentimiento de uno mismo decir, chuta, si lo hago capaz me salga mal, voy a fracasar, siempre esa inseguridad de nosotros los seres humanos, pero siempre cuando vemos una persona como usted que ha empezado y sigue luchando y que aún tiene esa aspiración de crecer más, y eso es importante, nos motiva a todos poder escuchar este tipo de mensaje, especialmente de una mujer muy catamayense, por cierto. Así que, mi estimada Verónica, muchas gracias por acompañarnos, esperemos en otra próxima oportunidad tenerla nuevamente y poder conversar un poco más, ya cuando tenga todo ese, ese, ese conograma que tiene planificado para mejorar la, la parte del servicio, también puede usted nos pueda contar. ¿Qué le parece? Sí, perfecto, encantadísima, para mí es un honor y muy agradecida también, porque como lo dijo su compañero Ramiro, pues estos medios nos permiten a nosotros dar a conocer nuestro tratamiento, nuestros servicios, porque no todo el mundo nos conoce, lamentablemente, entonces, más bien, muy agradecida, cuando ustedes quieran, yo gustosa estaré de atender la invitación, igualmente por esta invitación, muchas gracias, me despido muy agradecida, y también con toda la gente que nos está escuchando, y viendo que sé que son muchos y muchos de ellos serán mis amigos, mis clientes, también un saludo inmenso. Muy bien, muy bien, entonces, bueno, ya, ahora ya la vieron, la escucharon, no solo en Catamayo, sino en todo el mundo, así que, yo creo que tendrá que adquirir nueva agenda, para poder recibir tantas reservas a partir de ahora. Ojalá. Así sea. Gracias, hemos conversado con Verónica Maldonado Ágreda, cosmetóloga, gerente de Verónica Maldonado Spa, en Catamayo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, para nosotros siempre es un honor recibirles aquí, en nuestro escenario, rostros que dejan rastros. Gracias, Verónica, y los hacemos con mucho cariño, así que, todos son bienvenidos a nuestro escenario, que la pasen muy bien, mañana regresamos a las 18 horas con 30, con una nueva cita. Los muebles de su casa, oficina, o vehículo, necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado, y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, te ofrecemos el forrado de botones, seriedad y garantía, en nuestro trabajo, porque usamos materiales importados, de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992-6878-21, a las órdenes en Catamayo, Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento, mejor pásate a Intercom, la mejor velocidad de internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo, y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez, mejorando cada día por ti y tu familia, brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología, Doctor Jimmy Rodríguez, Medicina Interna, Doctor Richard Martínez, Nutrición Infantil, Doctora Alexandra Martínez, Psicología, Licenciada Yesenia Balareso, Laboratorio Clínico, Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-6494-88, al 2677-906, al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo, calles 24 de Mayo y Juan Montalvo, vía Cariamanga, consultorios médicos Martínez, a la vanguardia de tu salud. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco, y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco, doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez, odontólogos ortodoncistas, a su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital, y lo último en tecnología, sistema de brackets Damon Kuhl. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno, para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito, Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa, y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega, una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas, con las más estrictas medidas de bioseguridad, y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos, 2-677-515-0990-03-3753. Atención, las 24 horas. Dirección, 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, WhatsApp y Facebook, con atención inmediata, garantizando responsabilidad, seriedad, y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Escatamayo. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros. Rostros que dejan rastros. Rostros que dejan rastros. Rostros que dejan rastros. Rostros que dejan rastros.